Gracias a IESIM por el donativo de los artículos para limpieza. Agradecíos eternamente con el grupo One Stop, como también con la Universidad IESIM. Esta es solo una muestra de todos los donativos que ha entregado el Departamento de Responsabilidad Social de la Universidad Online IESIM. Con la ayuda de organizaciones internacionales, gobiernos estatales y municipales, así como asociaciones de la sociedad civil. La Universidad Online IESIM ha entregado más de 791 mil productos de sanitización al día de hoy. Geles antibacteriales, líquidos desinfectantes, toallas húmedas, jabones, entre muchos otros productos más. Con estos cientos de miles de productos entregados, hemos impactado directamente a la población en ferias de salud, entregas en centros escolares, albergues, oficinas de gobierno de atención al público, centros de rehabilitación física para adultos e infantil, sistemas para el desarrollo integral de la familia DIF, entre muchos otros. Y nos va a servir bastante, es una ayuda muy grande que nosotros lo necesitamos. De hecho, todo está acá ahorita y es una ayuda grandísima, les agradecemos bastante. La crisis no ha terminado y aún nos falta mucho por hacer. Súmate a la campaña de donación de productos sanitizantes más grande del país y no dejes pasar la oportunidad de ayudar a los grupos más vulnerables de la sociedad.